Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes compañero Dennis Andino, oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Y es que los miembros del cuarto batallón de la Policía Militar del Orden Público, a esta hora de la tarde realizan fuertes allanamientos en un negocio aquí en una esquina opuesta al propio parque El Obelisco también, en unos apartamentos que se ubican en este sector y es que este trabajo se extiende luego que se dio una captura de un sospechoso aquí en este sector cuando traficaba con al menos 360 envoltorios de hierba seca, supuesta marihuana en este lugar. Luego se ha extendido a esta operación por parte de los miembros de la Policía Militar del Orden Público y a esta hora, pues luego que solicitaron una orden de la autoridad competente, han ingresado a un negocio aquí en este sector del Obelisco y también en unos apartamentos y han hecho ellos este allanamiento, encontrando hasta este momento varios puntas de la supuesta droga cocaína al interior de los apartamentos, pero lo curioso de aquí, Dennis, es que luego que ellos han ingresado con esta orden judicial, pues no han encontrado absolutamente a nadie en su interior. Por lo tanto, el procedimiento aquí continúa por parte de los miembros asignados al cuarto batallón de la Policía Militar del Orden Público, que en estos momentos hacen este trabajo de allanamiento bajo un fuerte despliegue de las autoridades competentes aquí en este sector. El sospechoso que fue capturado hace algunas horas, pues él ya se encuentra en cuanto al procedimiento en la fiscalía, junto con la evidencia. Me dicen que al menos 360 envoltorios de hierba seca, supuesta marihuana, y como parte de esta operación se ha extendido la labor y se ha allanado un negocio de este sector y también unos apartamentos. Nosotros estamos completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH. Si no hay consulta, Dennis, regreso con usted hasta el estudio principal.